¡A TRS! ¡Y a Ramiro Junioooooooor! ¡Batallon! 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 Chamacos, primero golpeo de tijera y después cobertura, golpeo de tijera ¡Batallon! ¡Arranca TRS! ¡Es Juegos Extremos! ¿Ok? ¡Deportes Extremos! ¿Ok? ¡Batallon! 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 ¡Qué es lo mismo! Son juegos extremos, así forjé mi nombre Porque así se hace el hombre, es como corresponde Nosotros nos curtimos a los golpes Rappear es extremo, así se hacen los hombres Sobre mi nombre está la pampa y su grandeza Y no me importa si mi cara está en alguna empresa Porque ante los ojos de mi grandeza Sé que mi mente es extrema y que nada me pesa Soy extremo como Tony Hawk Te disparo a pleno cuando a pleno saco el shot No saben cómo hacerlo, es un electroshock Saben que saco el arma y no si disparo Mi cara está por todos lados Y no porque soy conocido ni está todo pago Hermano yo lo cocino, tengo todo claro Ya sé cuál es mi destino y lo tengo en mis manos Tengo en mis manos y me dicen ok, dice Dos a impos la sangre de Xcelerate Hermano, eso sí lo sé hacer Me arrojo sin paracaídas al vacío de Gaspar Noé Te cuento cómo sonar sobre la pista Uno es extremo, el otro es extremista Porque ves solo un punto de vista Te distraes por pensar y te olvidás que haces freestyle Bienvenido Bienvenido Hermano, esto te da vuelta Como te habla de skate Y para el hate dicen que soy el elegido No logramos como los roles seguidos Pase esquivo Yo hermano, así te miro Me llamo Ramiro Un juego extremo agresivo Jugar con tu alma al lado de la katana de Tanchino Sucio, mocho y pálido Jugar con tu alma al lado de la katana 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 de la secuencias en instancias agresivas yo veo las secuencias como esencia adhesiva no preocupo si me castiga si el de abajo o si el de arriba yo estoy en el medio con muchos criterios los dos me miran si ya yo hermano soy la real vos Jorge real desaparece con tus puteri hey you bitch brinzo mas que tu bisuterii hermano dicen bisuter vos mostro Mike Wazockis de Monster Inc bitch aflojale a la inc, aflojale a la pista porque yo no le aflojo miro de reojo tu fri entre comillas ultima vos en una camilla los padres de Eddie Grayson por cada segundo en el que te creiste Torres que eras el pequeño nuevo niño maravilla el pequeño nuevo maravilla te corrijo hey yo solamente improviso pero de un modo sencillo el es mi padre pero yo ahora lo corrijo los padres no tienen que pecar los errores de los hijos yo sigo siendo yo después de tanto y no improviso todo el tiempo es de vez en cuando hey hermano yo rapeo en mi mambo sabe lo que significa de la pampa estar al mando decirle infiel al carry y que igual siga votando decirle puta a la philly y que me sigan mirando decirle al taser que se viste mal aunque lo estoy mirando pero en realidad te vestís bien no te estoy bardeando hey hermano me ganaste y esta bien lo aceptaste tenes nivel yo tambien por dentro lo acepté sabes porque te lo dice Maxi y Ezequiel estoy orgulloso de que te ganes porque siempre te tuve fe LIEEMO JURADO jURADO ¡Gracias!